Hola, estamos en el rincón de Grace. Yo soy Grace y detrás de la cámara, Gustavo, el traductor. Salom lajem, anajnou, nimsayimba, pinatzel Grace, etzel Grace, ve, mensadas y ni a ni, ametarguense lajemayom. Bueno, hoy les vamos a presentar los ravioles que hicimos para fin de año, pero rellenos de verdura y los vamos a acompañar con presas de pollo, una manera diferente de presentar un plato que se puede ir variando y con una ensalada completa. Yofi. Ok, anachnu, rotsim l'arot l'ahem, eta raviolim sheihannu, besamnu wa makpi, lifrei, sofe, sofe, shana sheabra. Eremotzen ota, eeeh, Grace, ojele totam, bejajadime, of, of, sofe, shana me ha mejorat. Con la maquina desgrasada. Me ha mejorat tigun, de los shemen, bejajadime, es de salat necmag. Sí, con una muy buena ensalada acompañada. Esta vez salté cebolla y morrón para darle un toque diferente también a la ensalada. Que en espo, quesate batzalbe, pilpelimedamba, mokfatzim, mejor, quesate tamsone la salat. La sazoné con un poquito de vinagre y un poquito de aceite de canola, por supuesto el condimento de cada uno. Quesate comece, quesate shemen canola, tibulli olejle fi, tamshelko lejad. Sí, ahora, el rote, la salsa, está hecho muy natural, con trocitos de cebolla, morrón, tomate natural y el adobo con un poquito de orégano, perejil. Sí, con perejil, también con... El rote, el pachut bellotter, espo, acaban yo con un russacot, mi pajit, mejor, mi pajit. Sí, con pajit, sí. Es lo que se hace batzal metugán, orégano... Orégano, tiene páprica metucá, páprica metucá, afkatsum. Sí, por supuesto que va con yum, pero va a gusto de cada uno. Una cosa muy suave, apenitas aceite, el pollo por supuesto está desgrasado, y una manera diferente de ir variando con pasta. ¿Qué era? La pasta es casera, vean los videos anteriores, el 31 de diciembre. Los ravioles estaban guardados en el freezer, no siempre tengo la comida del día, pero voy sacando las reservas que voy haciendo, que les voy mostrando previamente, y hacemos una comida. Ya está, 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 ya está. En ese momento, la responsibility de que ya está, 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 ya está. bien relleno y lo voy a cortar así no se come un raviol esto es casero si mule, va a necesitarlo a necesitarlo, a necesitarlo si mule ya milui todo natural hecho en casa por supuesto que la comida es casero por supuesto que la comida es casero como van a ser casero que fichatemos el ravioli me parve y el pollo esta bien cocido y el pollo esta bien cocido voy a cortar el pollo tambien bueno el pollo asi esta bien cocido yo tengo que hacer vichol ok totalmente desgrasado sin piel sin piel y no lo cocine junto con el tuco todo aparte esta bien doradito y no es servido no es una comida que digamos es una comida de enfermos no es una comida sana con buen gusto y con una buena ensalada 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 y de ponerme un like escribir algunas líneas y gustavo lo va a traducir con una buena ensalada y de ponerme otro y con una buena ensalada que las dos me muchas gracias si así meZen con una acecha y con una buena resumen que vamos a hacer eso es lástima que por los vídeos no se puede oler pero pueden probar de hacerlo realmente con muy poquita plata con lo que tengan en casa pueden hacer un buen plato de comida acá no tenemos fábricas de pasta en israel pero no cuesta tanto hacerlo a tiempo ni meta esta ravioli más supermarkete una vez y es un mes el ministro de viud de bebé casrón de kidome a temer y más de coja ravioli puede marginar a mí no le ravioli mi hija no ravioli mle araba o james manote mi hago de la c si es pues de stream de ravioli hija no toge sabaje sea una presenté un plato de 10 ravioles y tuve que repetir a fin de año porque realmente era muy importante pero un poquito más uno el estómago pide un poquito más y realmente uno queda satisfecho no queda pensado la comida mamás es sana es bari ojalá calia que lo tomamos calia que lo sé que tiró menos afas a la taza tiró de salat ya fecí boni ok rabotei jayahen betiabón toda rama se cipí temano Nos vemos en el próximo video Necesitamos llegar a los Mil suscriptos, suscribirse No cuesta plata También lo pueden Compartir con amigos, con vecinos Como lo hacemos nosotros Con la secretaria del médico Con la dentista Con lo que ustedes gusten Ayer Las masitas que hice Llevé a la doctora A mi dentista Quedaron muy contentos Se ilusten con la comida que yo hago Las que taef La que taef La que taef Gracias a la cara La que taef Un beso grande A la doctora Susana La dentista Y a una de sus secretarias Que ayer me llamó por teléfono Para pedirme Mi canal Ana también le mandamos un beso Doctor Susana Masquirásela Leana Nechicagdola Cariños a todos De nuestra parte Y nos vemos en el próximo video Bye 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 ¡Bye!